...de Badendeira, en Arizona, en Arizona nos está viendo también en este momento todo lo que sucede aquí en el estadio de Chancay, el fútbol chancayano el fútbol chancayano, señoras y señores, a esta hora es líder de deporte, vamos a ver si Gil Bellino tiene la alineación ya de los alencos, amigos y amigos cuando ingresa el Aurora Chancayoa, cuando ingresa el Aurora Chancayoa al centro de la cancha, llena la alineación de los alencos cuando ingresa el equipo, el Aurora Chancayoa al centro de la cancha si, efectivamente, vamos con la alineación el club Aurora Chancayoa se presenta con Julio Hidalgo, camiseta número 1 en el barco, Jesús Maguilla 7, Alejandro Morales 16 Malcom, Monteverde 13, Carlos Infantes 9 Carlos Malaca 11, Bruno Jara 3 Diego Figueroa 18, Luis Valentín 17 Currosi, camiseta número 2, Jesús Espíritu 12 Jesús Espíritu 12 Ángel Aranas, suplente, camiseta número 15 Pedro Mesa 10, Rigo Redamoso 6, Pedro Reyes 20 son los suplentes de la Aurora Chancayoa titulares de Círculo Pampa Libre Capito Canevaro, camiseta número 21 Camiseta número 21 Juan Carrío 16, Luis Cruces Ailton Romero, camiseta número 5 Chalo Vidal, camiseta número 2 Juan Vázquez 6, Andy Carrío 10 Alexander Matos 15 Gianfranco Vázquez 17, Julio 10 18, Roberto 10 8 Suplente de Círculo Pampa Libre Brian Velázquez, Tatayla Espinosa Miguel Catillo, Luis Marcelo, Antonio Estaciadarán El número de camiseta Los suplentes de Círculo Pampa Libre Fiesta y Círculo Pampa Libre Múnica es el ámbito principal, este partido Fiesta y Círculo es el ámbito principal de este partido Muchas gracias amigas y amigos Estamos en la alineación Cuando ya ambos amigos Amigas y amigos Están grabados después Para esta fiesta que va a comenzar Para el padre de familia Están con su inquietura ahí Para el concesjo La filuación también Que salgan A todos los juntos ¿Me ayudan las enseñades? Estamos en la banda Vamos a la barra de Chico de Compañera. Vamos a la barra de Parada. Vamos a la barra de Parada. La fiesta esperada por toda la gente. Aurora Cantaíos. Fuente al Círculo de Marparil. Señoras y señores, este es clásico, ¿no? Porque todos son del mismo... Del Gordo Norte, ¿no? Los dos equipos son del Gordo Norte. Círculo de Marparil y Aurora Más Allá. Entonces, amigas, esto va a ser importantísimo. Y usted lo va a vivir en directo a Trabando y Emporte. Y por el Facebook también, directo a todo el mundo. Con las imágenes que usted está viendo en este momento. Las imágenes que usted está viendo. Las imágenes que usted está viendo, amigas, amigos. Que está quedando todo listo, ¿ah? Que al árbitro, que sea todo el mundo afuera, para dar inicio al encuentro esta tarde. Aquí en el estadio. Chancayando robo los chasis de la ciudad histórica de Chancaya, amigas, amigos. Líder de corte. A toda la gente de todo el mundo. Ahí está el árbitro conversando con ambos capitales. Hortense bonito, dice, si no, ya saben. Ya, ahí está el árbitro conversando con ambos. Hay sorteos de cancha también. Hay sorteos de cancha, se dan la mano. Ambos capitales se dan la mano. Y cada uno se va a su lugar ya, amigas, amigos, para iniciarse el encuentro el día de hoy. Todo está quedando listo, ¿ah? Todo está quedando listo, señoras, señores. Líder de corte. El árbitro mira su reloj. A ver. Otra vez mira su reloj al árbitro. Vamos a ver. Se pone el pito en la boca. Abre los brazos. Y comenzó el encuentro. Comenzó la fiesta, señores, señores. Ahora sí. A vivir la emoción del fútbol, amigos y amigos. Al estilo del día de corte con la nación de Calga Borte. Y se inició el encuentro ahora. La lucha por el título. La liguear de los grandes. Círculo Pampa Libre en frente al elenco de la aurora de Chancayio. Arco norte para Jacinto Canemano de Círculo Pampa Libre. Arco sur para Julio Hidalgo del elenco de la aurora de Chancayio. Va saliendo Corrosi. El balón por ese todo derecho ahora para Jesús Maguiña. Hoy como capitán, el elenco de la aurora de Chancayio. Arriba ese balón buscando. Apogador Figueroa. Ahí estaba en la marca. La gente del elenco de Círculo Pampa Libre. Y ahora nuevamente el elenco de la aurora parece Maguiña. Arriba ahora buscando Figueroa. Se tiene que arrojar a Ayrton Romero. Y la echa fuera del terreno por Oriente. Lateral para la escuadra de la aurora de Chancayio. Informo. Líderos de corte como siempre. Cumpliendo con toda nuestra audiencia. Aquí estamos, amigos y amigos. En este encuentro importantísimo. El fútbol. Aurora de Chancayio. Fue en el ciclo de la aurora de Chancayio. El gran clásico. Amigas y amigos. Aquí desde el estadio con todos los planteles. Deseándoles buen día a todas las madres Chancayianas, Guaraninas y Ocaipinas. A todos más. Les voy a dar nuestro saludo. A nombre de amigos y amigos de todos los integrantes del líder de corte. Seguimos corriendo. Obo a la cancha de esta hora. El balón se va afuera del terreno por Oriente. Ahí lateral para el elenco de la aurora de Chancayio. Va a buscar de mano Maguiña. Ahí está. Balón arriba. Para agua. A tocarla ahora con Figueroa. A Figueroa tocando. Balón ahora con Valentín. Quiere pasar. Era Morales. Falta. Empujaba Morales. Y corresponde ahora el tiro libre en salida para la escuadra del círculo. Campo Libre. Tocando Carrillo. El balón ahora por izquierda. Aparecía por ahí. El jugador Matos arriba. El balón. Aparece ahora Julio Díaz. La tiene Díaz. Viene tocando ahora con Gianfranco Balbas. Baje. La echa arriba nuevamente para Gianfranco Balbas. Ahí está la marca. Aparece Infante. Va sacando centro. Pelota para el jugador Carrillo. Va Morales. Ahí está. Carrillo toca con Fran Baje. El balón ahora por la banda izquierda. Aparece el número 15. Matos. Recupera el elenco de la aurora de Chancayio arriba. Aparece habilitado Espíritu. Ahí aparece que encierre bien ahora el jugador Luis Cruces. Viene echando el balón arriba. Va a ir a buscarla ahora el jugador Gianfranco Balbas. Aparece Malcom Monteverde primero. La pelota le queda ahora para el jugador Infante. Valentín. Este para Infante. Ahí está Infante. Gira bien Infante. Viene a buscar arriba. Para Espíritu. Ya quedó sentido. Hay una falta. Indica el alto. Corre rápidamente. El balón para el centro derecho. Ahí está Gianfranco Balba. Tiene que cerrar ahora Malcom Monteverde. Balón de Julio Díaz. Falta de Julio Díaz. Falta y tiro libre en salida. Para la escuadra de la Aurora Chancayó informó. Líder de deporte. Señora, señores. Usted nos está escuchando en Líder de deporte. Y nos está viendo por el pliego totalmente, amigos. Totalmente líder de deporte para toda la gente del Perú y del mundo. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Muchas gracias a toda la gente que nos están enviando notas. Y nos dicen que ya pues llena de la raya en los partidos. Está muy interesante. Está muy bien. Felicitaciones, dice Paraguina. Porque está haciendo una labor importante para toda la población. No solamente la población de Chancayó, sino para el mundo. Todos los chancayeros que están en diferentes partes del mundo. Están bien informados. Adelante, Garri. Tiene balón quedado de espíritu para el elenco de la Aurora Chancayó. Se cruza el Charo Vidal. Y la hecha fuera del terreno. Tiro de esquina que favorece para el elenco de la Aurora Chancayó. Ahí va a ejecutarlo. Vamos a ver. El jugador. Balintín. Vertiza el occidente. Le va a pegar pierna derecha. Va a dar la orden. El árbitro centrado. El encuentro de Interma López arriba al área. Aquí sacando cruces. La querida Morales revienta con todo. Ahora Editho el Brunomero. La López se va fuera del terreno. Por Oriente. Lateral para el elenco de la Aurora Chancayó. Va a ir a sacar la hora por Maguiña. Hoy jugando como lateral izquierdo Malcom Monteverde. Va a sacar Maguiña de manos. El balón le queda para Malaca. La parte del pecho Malaca. La hecha arriba. Ahora buscando al jugador Figueroa. Ahí estaba en la marca el jugador Carrión. Y Figueroa con la pelota. Quiere pasar. Quiere desbordar. No se lo permite todavía. El balón viene sacando centro de la tron. Cruce que la saca. El balón le queda ahora para Fran Vázquez. Este viene tocando. Para Matos. Matos con Vázquez. Ahí está. Vázquez viene buscando ahora por la banda derecha. Aparece el jugador Vidal. Charlo Vidal. Ahora con Gianfranco Barbas. Ahí está Gianfranco. Quiere pasar. Pierde la pelota. Le viene ganando Infante. El balón para Valentín. Ahí está Valentín. Sigue Valentín con la pelota. Buena jugada de Valentín. Se viene ahora Valentín. Dame la marca por el culo de Díaz. Recupera la gente. Lengua de Círculo. Cuanto libre. Cero a cero. El marca ahora en este primer tiempo. Aparece bien. Ahora Rosy. Dando a Rosy. Aparece Morales. Morales. Las pierdes Morales. Recupera Rosy a Franco Balba. Falta de Gianfranco Barbas. Se molesta. Rosy con Morales. Va a haber tiro libre. En salida para el elenco de CIR. La Aurora de Sancaio. Comenta, Cristel. Sigue más o menos en estos cinco minutos de este tercer encuentro. La Aurora de Sancaio. La Aurora de Sancaio. La Aurora. La Aurora. La Aurora. La Aurora. La Aurora. La Aurora. Seguimos moviendo. Ah, Rosy. La vine echando arriba. Rosy para buscar espíritu. La marca de Vidal. Vine echando la pelota al área. Aparece atento por ahí el portero. Casinto Canevano. Va a sacarle manos. Ahí está Fran Vázquez. El toque por la banda izquierda. Ahora para Juan Carrión. La tiene Carrión. Figueroa ahí. A la marca. Aparece Maguiña. Falta. Le cometía la falta a Maguiña. Falta. También contra Figueroa. Del jugador Carrión. Tiro libre. Favorece para el elenco de la Aurora de Sancaio. Estamos en minutos seis con treinta de la parte inicial. Cero a cero el marcador. Favorece para sacar Maguiña de manos. Balón arriba. Al área. Secu. Cruce. La venía sacando a medias. Ya había ya posición adelantada. Tiro libre. En salida para el elenco de Círculo Pampa Libre. La va a ejecutar Ayrton Romero. Ahí está. Cazaquía número cinco en la espalda. Viene el toque ahora con Carrillo. Este para Vázquez. Fran Vázquez. Cambia ahora por la banda derecha. Aparece el Chalo Vidal. Ahí está Vidal. Viene echando balón al centro arriba. Aparecía por ahí Villar. Y viene el centro arriba. Al área aparece Matos. Ahí está Matos. Más viña a la marca. Sigue Matos. Toca atrás. La tiene Roberto Villar. Ahí está Villar. Puede tocar Villar. Ahora sí para el jugador Carrillo. La hecha arriba. Muy larga. Saque de meta. Que favorece para el Aurora. Cháncaio. Sí. Líder de deporte. Amigas y amigos. Esta transmisión de ahorita para el Perú y el mundo. Carrillo. El día de Madrid va a ver fútbol en Guacho. O sea. Juventud Marana. La hecha que va a jugar en Andahuasi. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Pero va a ser también la final en Aucayama. Aucayama tampoco loco el presente de domingo. O sea. Será de este a la rosa. O van a continuar con la programación. Eso sabremos más adelante. Amigos amigos. Para darle cuenta también a los otros. Aquí. Muchas gracias. Seguimos poniendo toda la cancha. La pelota para el jugador Malaca. Ahí está Malaca. La pierde Malaca. Recupera a Fran Vázquez. El toque ahora para Ainton Romero. Este para Carrillo. La tiene Carrillo. La viene echando arriba. Y para Ainton aparece. Rocio. Ahí está. Va a ir a buscarla. El jugador Julio Díaz. Va recuperando Díaz. Ahí está. Se va por la banda derecha. Y de Díaz. Tiene balón ahora para el jugador Villar. La marca de infantes. El balón se va afuera del terreno. Ahora lo siguiente. Gran viral para el elenco de Cielo. Con el campo libre. Ahí está Chalo Vidal. El toque de balón ahora con Bajes. Este para Can Río. Ahí está Can Río. La marca de Spirin. El balón ahora para el Chalo Vidal nuevamente. Este para Fran Bajes. Ahí tiene Bajes. Ahí está. Tiene que retroceder seguramente Bajes. Tiene que pasar ahora para Villar. Un primer combate. Va a ir a cerrar ahora Valentín. Ahí está Valentín. Va Valentín. Toca ahora con Rossi. Viene saliendo Rossi por la banda izquierda. Le choca la pelota Villar. Y de balón se va afuera del terreno. Al lateral para el elenco del Cielo. No. La druida ya cae bien. Y el otro. Va a ir a correr Malcom Ponteverde de manos. Hay jugadores que normalmente eran titulares en el elenco de la druida ya han caído. Y hoy están como suplentes. De Mesa. El suplente. Un rey retajoso. También el suplente. Está en la banca. El suplente. Se crea el grupo de él. La Aurora Chancayo. A ver Tilo Libre. Ahí está Rossi. Toca el balón. Ahora como va a ir al calco Ponteverde. De ir echando la pelota de arriba. Ahora para Infante. Milar. Pero no va a llegar Infante. Y el balón se pierde fuera del terreno. Lateral para Cielo. Por la palabra libre. Númeras. Multisevicio. De brinquedos. Ocomunidad. Cielo de tricolón. Y trabajo. Cielo de camarón. Corrales. Camina de interrelaciones. De Oficina. Colocina. Y helados. Los esperamos. En los amigos. Comuniciatos. Como siempre. En los más allá. Un gusto del viceo. Los abiernos. O al recino. Hay una falta favorable para el elenco de Laura Changaí, frente a la pelota va a quedar Rui Valentín, va a dejar su lugar ahora para Balcon Monteverde, arriba se va a ir Rossi para buscar seguramente el cabezazo, va a dar la orden el árbitro central Luis Jaimes, ahí está, va Balcon Monteverde, dos hombres en barrera en la escuadra de círculo, ahí está, va el balón, bombeadito arriba, va a buscar a Rossi que parece, cierra bien ahora el Charo Vidal, acá arriba no puede, la viene sacando fuera del terreno, ahí lateral para el elenco de Laura Changaí, Valentín viene tocando ahora con Marco Monteverde, este para Morales, la tiene Morales, el toque ahora con Rossi, Rossi para Maguiña, ahí está Maguiña la viene echando arriba, buscando espíritu, saca bien ahora el Charo Vidal, la pelota le queda para Carrillo, lanza el pelotazo de arriba, ahora buscando a Julio Díaz, va a ir a hacer la cobertura, Rossi para su portero Hidalgo, ahí está Julio Hidalgo, de mano ahí cortito con Rossi, el toque por derecha, aparece Maguiña, Maguiña ahora para el cubador, Figueroa, quiere pasar Figueroa, empujaba, jalaba Figueroa, y ahora el árbitro indica que hay tiro libre, para el elenco de Círculo Pampalini, son muy fluidas las acciones Cristela en este primer tiempo, no, no son tan fluidas, no es un partido tan interesante, pero vamos a ver porque esto, le sigue a comenzar, viene el remate de Díaz, el balón se va deviado fuera del terreno, al saque de portería que favorece para el elenco del Aurora Changaí, minuto 11 con 40 de la parte inicial, 0 a 0 el marcador, el gol para Jessica Vázquez, crudo y se va con muchachos de Pampalibre, empezamos con todo, arriba aparecía Matos, la quería ganar a la media, cuidado, el elenco del Círculo Pampalibre, aparece Villar por la banda izquierda, viene cerrando, ahora Maguiña, la saca Maguiña, le queda la pelota ahora para Gianfranco Balba, saca con todo, ahora para, la pelota la quería Malaca, recupera a Fran Vázquez para el elenco del Círculo Pampalibre, viene Gianfranco Balba, ahí le saca dos centros, ahí estaba atento, Malcom Monteverde, la tiene ahora Valentín, busca la contra Valentín, ahora Infante con la boca izquierda, va un Bifalde, ahí está, el Chalo, le da a la marca, la pelota se va por un costado, un lateral para el Aurora Changaí, listo de Deportes, informo amigos amigos, por el descenso del día de hoy, 4 de Peradío, 2 a 3 de Pampal, 1, básico de gama, 4, responsa de Juan, 0, 4, Aurora Changaí con Pampalibre, por el título, por el título, aquí, en Changaí, y ahora el partido, aquí, en Changaí, ahí está Romero, corta, ahí está Mayra, ahora Valentín, la tiene Carrillo, abre por la banda derecha para el Sander, la tiene Mato, la tiene Mato, va a ir Valentín a la marca, ahí está, Mato toca atrás ahora con Carrillo, la tiene Carrillo, echarle el pelotazo arriba al área, falta, falta de enviar contra Julio Hidalgo, Bolívar que favorece para el elenco del Aurora Changaí, Carrillo, va cobrando Rossi ahora, ahí está Morales, abre por la banda derecha para el jugador, Maguiña, Maguiña, la hecha arriba, ahí está Malaca, la controla media Malaca, va a la marca, ahí el Tom Romero, el balón latino ahora, Figueroa para el jugador, el Aurora Changaí, un mide partiendo la pelota, recupera, ahí Tom Romero, la pelota ahora para el jugador Carrillo, Carrillo lanza balón largo, ahora por la banda izquierda, largo para que corretee, el jugador Gianfranco Balba, va a sacar centro, atrás, acá bien, ahora Infantes, el balón la va a buscar Malaca, parecía Ayrton Romero, está Malaca, quiere pasar Malaca, ahí está Cruces también con la barca, sigue Cruces, bien, limpiacito, quitaba Cruces, el balón, para el elenco del Círculo Campanhebre, ahora Morales, la hecha por un costado, Lasteral para el elenco del Círculo Campanhebre, ahí está sacando rápidamente, el balón de Fran Vázquez, arriba, largo, va a ir primero, ahora cortando Rosy, Jara, el toque con Morales, Morales con Jara, ahí está Jara, viene buscando ahora con Rosy, Rosy abre por la banda izquierda, aparece Malcon Monteverde, ahí está Malcon, el balón para Rosy, Rosy tiene que jugar ahora con el, el tercero Julio Hidalgo, Hidalgo, la tiene ahora Jara por el elenco del Oroa, ya han caído, Jara con Morales, ahí está Morales, avanza Morales, el toque ahora para Figueroa, ahí está Figueroa, viene buscando ahora para Infante, ahí está Infante, Infante, para el jugador, Valentín, Valentín para Infantes, ahí está Infante, Infante con Valentín, de esos pies, ahí la mejor jugada del elenco del Oroa, ya han caído, ahora también, ahora Mato, o sea Roja Mato, y ahí lateral, ahora para la escuadra del Oroa, ya han caído, líder de corte amigo, también tiene corte, desde el escenario, escuchando y callando, con un poquito a la barra, en serio, y de los caribes, en el centro, de los caribes, en el centro, por eso se termina, un paro de la gana, y la Jardín, en el centro, queda Valaria, ¡VOL! ¡GOOOOOO! 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 Sobre el minuto 15 de la parte inicial, apareció por la banda izquierda, el centro y aparece Malaca para conectarla, 1 para el Aurora de Chancayó, 1 a 0. ¡GOOOOOO! 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 1 a 0 a la 15 de la mitad del primer tiempo! ¡GOOOOOO! 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 Y de balón para Valentín, ahí está buena jugada Valentín, lo viene jalando, falta tiro libre para el elenco de la Aurora Chancayó, y decíamos antes, de las mejores jugadas en los partidos, salen entre las triangulaciones, entre Valentín y el jugador Infante, y centro, apareció Malaca para conectarla, Joanita Maguiña, contento con el gol del elenco de la Aurora Chancayó, viene balón al área, aparece Figueroa, se desespera la gente del elenco de Circo de la Campa Libre, viene sacando a media, va a recuperar Infante, lateral por el elenco de la Aurora Chancayó, lo dice Joanita. No le desearía a nadie este sufrimiento de tener que ver tremendo partido por la red, o sea, le gracias por la transmisión, ahí está, el gol lo celebró Joanita Maguiña, uno para el elenco de la Aurora Chancayó, cero para Circo de la Campa Libre, con este resultado viene clasificando a la etapa provincial el elenco de la Aurora Chancayó, y con este resultado se podría quedar Circo de la Campa Libre sin nada, el toque, la tiene ahora Valentín, claro que falta bastante, ahí está Valentín, el balón por la banda izquierda, va ahora Malco Monteverdo, seca centro, cruces primero, corta y toca ahora con Carrillo, Carrillo lanza el pelotazo, buscando arriba, ahora mirar, atento, aparece Julio Hidalgo, más se aprovecha la gente de Circo de la Campa Libre, los pelotazos a través de Carrillo, pero no hay jugadas y vanadas, en el medio sector del elenco de Circo. No, este, si tiene razón, aprovecha más el elenco de Circo, pero no, todavía no hay peligro en el arco, porque Julio Hidalgo, seguimos corriendo en toda la cancha. Balón arriba ahí, buscando al jugador Espíritu, que está habilitado por la banda izquierda, está Espíritu, la marca de cruces, sigue Espíritu, cruces, viene cortando, falta ahora de Espíritu. Tampoco está Leiva, Aarón Leiva, en el lateral izquierdo, en el elenco, está suspendido por la acumulación de Amalías, fíjense, hay varios jugadores que no están en el equipo de la Aurora, ahí está Marco Monteverde, ahora Julio Díaz, va Julio Díaz, va a ir ahora la marca del jugador Infante, ahí está, viene la marca Infante, Julio Díaz sigue, evalúa ahora para Fran Vázquez, la tiene Vázquez, bien, nuevamente Infante, en la barca, el Charlo Vidal, toca ahora para Fran Vázquez, abre por la banda izquierda, cuando hay un jugador del elenco de la Lula Chancayó, Malcom Monteverde, tendido en el terreno, paraliza las acciones, el artro Luis Jaime, para que lo puedan atender, informó. Líder, deporte del restaurante criollo, dice, la mirada del cuerpo, lo está esperando, amigos y amigos, a cada uno de ustedes, para sobrear, el rico potaje, el día de hoy, marino y criollo, hay menú marino y criollo también, por si acaso, y a todos precios, alcances todas las mañanas, en las mañanas, rico desayuno, lomo al jugo, y muchas otras cosas más, para sobrear el desayuno, en el almuerzo, y en la cena también, hay platos especiales, lo que le gusta al pueblo. Señoras, señores, líder deporte, que el Estudio Chancayano, la fiesta del judo, va ganando la bruna por 1 a 0, hasta el momento, a toda la gente que está en sintonía, todo chancayó, totalmente cerrado con la sintonía ya, totalmente cerrado con la sintonía, total, no solamente chancayó, sino por el juego, total, amigos y amigos, vamos a ver cuánto nos están viendo en este momento, en diferentes partes del mundo, seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. Viner Balog, ahora para el elenco de Círculo Pampa Libre, estamos en minuto 20, la parte inicial, gana el Oroa Chancayano, 1 a 0, a Círculo Pampa Libre, va Carrillo, viene tocando la pelota, ahora por la banda derecha, aparece Chalo Vidal, ahí está Vidal, quiere pasar Vidal, la marca viene Infante, no, chocaba, Infante chocó finalmente en Chalo Vidal, el árbitro de González indica que hay lateral para el elenco de Círculo, Chalo Vidal, ahí estaba el jugador Valentín de cabeza amparándose nuevamente, al lateral para la escuadra del Círculo Pampa Libre, Chalo Vidal, Vázquez, nuevamente para Chalo Vidal, puede venir el centro arriba al área, no puede Julio Díaz, rechaza con todo, arriba Valentín, busca Malaca, recupera Círculo Pampa Libre, Carrillo, el toque ahora para Carrion, por la banda izquierda, ahí está Carrion, viene tocando ahora con Villar, Roberto Villar, ahí está Viga, la marca, aparecía Morales, nuevamente Carrion, aparece Gianfranco Balbo, viene sacando centro al área, aparecía Rossi, cuidado, le queda para Básquez, le pegó, gol, 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 el Círculo Pampa Libre, el Círculo Pampa Libre, más que se encuentra la pelota, le remató ante un mal rechazo de Currosi, minuto 21 de la parte inicial, uno para el Aurora Chancayos, uno para el Círculo Pampa Libre, gol, gol, del Deporte, más de 26 años, corriendo toda la cancha del país, amigos amigos, y llegó al empate, llegó al empate, lo comenta Cristel, si, un buen gol de parte del jugador, Fran Vásquez, a los 27 minutos del primer tiempo, con esto le da más suspenso al partido, pero vamos a ver todavía, porque aún falta, y seguimos corriendo toda la cancha. Si, el centro arriba de Marcos Monteverde, no pudo espíritu, va por el otro sector, ahora, a recuperar la carrion para el Enco de Círculo Pampa Libre, uno a uno el marcador, y sacando la pelota, ahí está Maguiña, Maguiña viene tocando ahora con Morales, ahí está Morales, el toque ahora con Valentín, va Valentín, hace un autopase Valentín, el Charlo Vidal que la viene sacando, la pelota la tiene ahora, un día Julio Díaz, nuevamente para Charlo Vidal por la banda derecha, ahí avanza Charlo Vidal, va a ir, recupera bien ahora Infante, esa media, Charlo Vidal, toca la pelota, Alexander Mato la viene echando al área, la saca, jala, acá arriba la mete nuevamente al área, Julio Díaz que día, ahí está, va Julio Díaz, quiere desbordar Julio Díaz, la marca de Rossi, y chocaban Julio Díaz, y el saque de meta corresponde, para el elenco de la aurora, en Chancayo, informado, Líder Deporte, Líder Deporte, corriendo toda la cancha, amigas y amigos del día de hoy, aquí nuestro primer escenario, vamos a las dos siguientes, la ciudad de Chancay, Líder Deporte, seguimos corriendo, toda la cancha, esta hora, va a haber lateral, para el elenco de la aurora, Chancayo, Luis Valentín, deja su lugar ahora, para Marco Monteverde, ahí está, Monteverde, va a sacar de mano, arriba, ahora para el jugador, Espíritu, aparece el Chalo Vidal, chocaba en este último, y el balón corresponde nuevamente, en lateral para la aurora, Monteverde, Valentín, va mal con Monteverde, Valentín que la tiene, ahora para el elenco de la aurora, parece todo derecho, aparece libre, ahora Maguiña, balonazo ahí, buen cambio de Valentín para Maguiña, ahí está Maguiña, puede sacar el centro Maguiña, quiere pasar Maguiña, viene pasando Maguiña, siempre el árbitro indicaba que había una falta, tiro libre, en salida para el elenco de Círculo, Pampa libre, ahí está Carrillo, la viene sacando, ahora Jara, recupera Valentín, que toque ahora con Espíritu, aparece Vieja Infante, ahí está, va Valentín, Infante por la banda izquierda, puede sacar el centro Infante, ahí está, quiere pasar, se viene al centro, ahora para Jugador Morales, va Morales, la marca del jugador, Carrillo sigue Morales, va Morales, va a recuperar ahora Valentín, por la banda izquierda, ahí está Valentín, sigue Valentín con la pelota, toca ahora con Morales en corto, se arroja Matos, y el balón se va fuera del terreno, al lateral, para el elenco de la aurora, Chancayo. El restaurante Criollo y Cevichería, la mirada del pulpo, lo está esperando amigas, amigos, la mirada del pulpo, no se olviden, lo estamos esperando todos los días, desde muy temprano, de las 6 de la mañana, hasta las 9 de la noche, con ricos ataques para, su para dar, rico desayuno, rico almuerzo, menú marino, menú criollo, también, en su restaurante, la mirada del pulpo, que está ubicado, frente al grifo, en la Panamericana Norte, amigos, seguimos poniendo toda la cancha, el deporte. Agarrando, Jacinto Canebar, un saludo para Milagro Díaz, dice, vamos Círculo, si se puede, desde New Jersey, Pati Alfaro, vamos Aurora, Manuel Fernández, un saludo para Manuel Fernández, un saludo para la gente de Líder, Sancai Fuerte, va también, el elenco de Círculo Campo Libre, va a recuperar ahora Infante, la saca de izquierda Infante, el balón se va fuera del terreno, por occidente, lateral para el elenco de Círculo Campo Libre, ahí está Chalo Vidal, Oca ahora con Cruces, Cruces viene buscando ahora para, Fran Básquez, viene girando Básquez, ahí está en el círculo central Básquez, uno a uno, el marcador, en este primer tiempo, la quería liar, la viste por directo, va Minia, recupera para el elenco de la Aurora Sancaio, Espirito, viene buscando ahora, por el centro de la izquierda, no pudo Valentín, pero está el Chalo Vidal, ahí está, Marco Monteverde, le queda la pelota de ahora, pegado para el jugador, y a Franco Barba le pega, el balón se va fuera del terreno, hay un saque de meta para el elenco, de la Aurora Sancaio, llegó el pollito, con sus ricas empanadas de carne y pollo, va, informó, líder de deportes, líder de deportes, amigos, en el escenario chancayano, el fútbol, al estilo de líder de deportes, vamos a tener, más innovación de Aucayama, empató Huracán, el día de hoy, uno a uno, amigas y amigos, también ganó, 3 a 2, también el día de hoy, en Aucayama, líder de deportes, corriendo toda la cancha, esta semana comienza el líder, recuerda que no, esta semana comienza el intercal, líder de deportes, también tiene que estar en el líder de deportes, como lo hacemos todos los años, tanto tiempo, amigas y amigos, con el intercalar, estaremos ahí presentes también, llevándoles toda la información en directo, como saben ser solamente líder de deportes. Viene el balón por el centro derecho, parece Valentín, quiere pasar, pone fuerza, Figueroa, toca más, viene sacando, ahora cruce, la pelota le queda para pillar, la viene echando largo arriba Roberto Villarra, aparece en el fondo ahora Rosy, viene tocando el balón ahora con Maguiña, ahí está Maguiña, el balón para jugador Morales, ahí está Morales, viene el balón ahora para, y buscaba ahí al jugador Figueroa, viene cortando, aparece ahora Carrillo, viene el toque, para Mato, ahí está Mato, le pega Mato, le pega Mato, Travesaño, la pelota, se ha salvado, se ha salvado, va Valentín ahora, ahí está Valentín, busca por la banda izquierda, aparece Infante, ahí está Infante, va escondiendo la pelota Infante, ahora quiere pasar Infante, toca nuevamente con Valentín, por ese centro derecho aparece Figueroa, ahí está Infante, Alejandro Morales, viene el toque, ahora para jugador Valentín, este para Malco Monteverde, va Malco, quiere pasar Malco Monteverde, el balón para Morales, Morales para Infante, ahí está Infante, viene tocando ahora con Valentín, por la banda izquierda, ahí está Valentín, quiere pasar Valentín, el toque para Morales, Morales abre por la banda derecha, ahora para Magueña, ahí está Magueña, viene el toque, aparece Malaca, ahí está Malaca, viene sacando centro, ya está adelantado Infante, ya estaba adelantado Infante, va a haber un tiro libre, salida para la escuadra, de Círculo Pampa Libre, informó, líder de deportes, líder de deportes, poniendo toda la cancha, amigas y amigos, desde el Estadio Chancayero, la emoción del fútbol, así que entregamos la emoción, a nuestros oyentes, amigos y amigos, seguimos poniendo toda la cancha, y un cambio de laura, vamos a ver, va a haber cambio, en la lengua de laura, Chancayero, cambio cantado, se va Espiritu, y va a ingresar, el ring restamoso, en el cuadro de laura, Chancayero, ahí está, va a producirse el cambio, se va Espiritu, ingresa el ring restamoso, para el medio sector, seguro que Infante, se va a ir un poco más arriba, la pelota, la tiene el círculo del Banco Libre, va a ir tocando, ahora con Mato, ahí está Mato, le choca la pelota, ahora a Valentín, Mato nuevamente, la echa arriba, corta bien ahora a Rossi, la pelota le queda para Fran Vázquez, ahí está Fran Vázquez, el balón para el jugador Carrillo, la tiene Carrillo, abre ahora por la banda izquierda, ahí está el jugador Carrillo, que quiere pasar, engacha Carrillo, va Carrillo, el toque ahora para millar la marca de Jesús Maguilla, viene cortando bien ahora Morales, el toque para Infante, ahí está Infante, viene abriendo ahora por la banda izquierda, aparece el jugador Valentín, ahí está Valentín, va Valentín, que echa lo olvidar a la marca, sigue Valentín, se va vendiendo ahora por el centro Valentín, va Valentín, el toque para el jugador Figueroa, ahí está Figueroa, va enganchando Figueroa, nuevamente para Valentín, va para Valentín, ante la marca del jugador Fran Vázquez, el toque por derecha, se va afuera del terreno, y ahora en lateral para el elenco del Círculo Pampa, y nos informó. Líder Deporte, Líder Deporte, Líder Deporte, corriendo toda la cancha, amigas y amigos, en este ahora, en nuestro primer escenario deportivo, Líder Deporte, ¿cómo ven las acciones de este clásico, Cristiano, hasta el momento? Sí, las acciones parejas, en el primer tiempo, va a 30 minutos, este, tuvo una clara ocasión en el elenco del Círculo, lamentablemente, chocó un travesaño, pero vamos a ver, porque aún falta, y seguimos corriendo toda la cancha. Ahí está Elvis Inga, dice, vamos, Círculo, desde Madrid, haciendo fuerza, y también, Yaisa Gordillo, vamos, Diego Figueroa. Ahí está la pelota para Maguilla, viene echándola arriba, ahora para Malaca, quiere pasar Malaca, la marca de Ayrton Romero, sigue Malaca, quiere pasar, todavía no se lo permite ahí el jugador Romero, viene tocando ahora con Morales, la pelota arcesada, le queda ahora para Rick, retamoso, ahí está, retamoso, gira retamoso, va a buscarla ahora, para Malaca, ahí está Malaca, aguanta la marca Malaca, sigue Malaca, el auto indicaba que no había nada, revienta, ahora cruce, le queda la pelota ahora para Julio Díaz, ahí está Díaz, el toque ahora con Villar, la marca de Figueroa, falta, empuja, falta y tiro libre, que favorece para el elenco de Círculo Pampa Libre. Va ahí la pelota Carrillo, que se repita nuevamente, el tiro libre indica, el árbitro Luis Jaimes, árbitro central del encuentro, va a cobrar ahí el jugador Carrillo, ahí está el balón en corto, ahora para el jugador Carrion, la tiene Carrion, va Carrion, la marca de Morales, Carrillo viene tocando ahora para Fran Vázquez, ahí está Vázquez, intentaba por ahí la marca, el jugador Rick Restamboso, le queda la pelota ahora para Chalo Vidal, centro, arriba Chalo Vidal, cuidado, aparece Díaz, ahí está Díaz con espacio, bandera arriba, bandera arriba, indicando que Villar estaba adelantado, y lo libre en salida para la gente de la aurora, Chancayo, minuto 32 de la parte inicial, uno a uno el marcador. Líder de borde, amigos y amigos, transmisión, el fútbol chancayano, cómo está la gente por allá en Chile, todos los chancayanos, nuestro amigo Carlos Doy allá en Pintonía también, en Chile, tanta gente, tanta gente, tantos chancayanos que nos están escuchando por allá, en Italia, en España también, en Argentina, en México también, el doctor Edwin Abregarado, nos está escuchando también allá en México, en este momento, ya va a estar por acá nuevamente, va a estar por acá nuevamente, el doctor Edwin Abregarado, va a estar nuevamente por acá. Señoras, señores, Liga de Deporte, seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. Vamos de verde, el saque lateral ahora buscando a Infante, ahí está Infante, Choca, Chalo Vidal, ahora responde el lateral, ahora para el elenco de la aurora, Chancayo, al revés, dice el árbitro asistente, y el árbitro central, dice para el elenco de Círculo de Pampa Libre, ahí está Chalo Vidal, para buscar de mano, primero aparece Retamoso, ahí estaba Malco Monteverde, el toque ahora con Morales, Morales viene abriendo ahora para el jugador Maguiña, ahí está Maguiña, se complica Maguiña, viene saliendo viva Maguiña, ahí está, va el balón ahí para Maguiña, falta, tiene que ser a María, tiene que ser a María, ahí está la María, para Gianfranco Balba, tarjeta María, tiro libre para el elenco de la aurora, Chancayo, va a cobrar el jugador Retamoso, frente a la pelota, ahí está recuperándose Maguiña, uno a uno el marcador, score, en este encuentro, va a ir, a cobrar la, Riz Retamoso, minuto 34 de la parte inicial, uno a uno el score, ahí está Riz Retamoso, va a ejecutar el tiro libre, da la orden del árbitro, balón arriba, va a buscarla, Malaca, no la pudo conectar bien, atento el portero Jacinto Canemano, viene saliendo el balón, ahora por el centro derecho, aparece el Chalo Vidal, ahí está el Chalo Vidal, la hecha arriba, bandera arriba, banderola arriba, indicando que Gianfranco Balba se estaba adelantado, dio libre en salida para el elenco de la aurora de Chancayo, cobra rápidamente, balón atrás, dice el árbitro, quedado sentido por ahí, un jugador del elenco de la aurora de Chancayo, Jara, Jara es el que ha quedado sentido, Bruno Jara, en el elenco de la aurora de Chancayo, ya se viene recuperando, va a cobrarse el tiro libre, ahí está Rosy para cobrarla, ahí está el árbitro Luis Jaimes, le indica ahí, no pasa el balón, va Rosy, toca ahora con Jara, va a salir Jara, el toque ahora por la banda derecha, la tiene ahora Magueña, Jesús Magueña, viene buscando ahora para Figueroa, la deja correr Figueroa, va a ir Carrion que la puntea, y la echa fuera del terreno, por Oriente, lateral para el elenco de la aurora de Chancayo, va a ir a cobrarla ahora el jugador Magueña, de manos, frente a Oriente, ahí está, va a dar la orden del árbitro, Magueña, viene tocando con Malaca, rechaza media por ahí, ahí Tom Romero, estaba Rick Retamoso, va el balón, le queda ahora para Fran Vázquez, la echa a Fran Vázquez, va a ir a buscarla bien anticipada por ahí, Monteverde, la tiene Valentín, quiere Valentín, en la marca Alexander Mato, que estaba bien a Medes por ahí, retamoso, la echa arriba a Carrion, la pelota para Gianfranco Valvas, no puede controlarla, cuidado se complica Rosy, el toque ahora por la banda derecha, la tiene Jesús Magueña, ahí está Magueña, y en estos cantos en el fondo nuevamente, con el jugador Rosy, abierto por izquierda, aparece Monteverde, ahí está al toque, va mal con Monteverde, sale con pelota dominada, lance balonazo arriba, buscando al jugador Malaca, va a ir Malaca y cruce, ahí está Cruces, y va echando la pelota fuera del terreno, hay lateral para el elenco de la Aurora, Chancaioin formó. Líder, deporte, corriendo toda la cancha, amigos, a esta hora en nuestro primer escenario, chancayano, hay un rico sol todavía acá, en el estadio de Chancay, y como están ustedes amigos, que tal, la gente de la Chacaría, que es de Eucayama, la gente de Guaral, la gente de Eucayama, y vamos a tener información de Eucayama, en cualquier momento, en cualquier momento tenemos más información de Eucayama, que es de Eucayama, la Aurora Chancaioin, me parece Figueroa, recupera Villar, entrega Mal Villar, ahí está Barri, Retamoso, va Retamoso, la va a echar arriba al área, el balón cuidado, remate, gol, la bandera arriba, estaba ligeramente adelantado Valentín, sigue siendo, si era Infantes, a lo mejor no, ahí está Infantes, le dice yo era, ves, ahí está, posición adelantada, parecía que se venía el segundo, el elenco de la Aurora Chancaioin, buen pase de Retamoso, Fran Vázquez, viene tocando el balón, ahora con Mato, la echa arriba Mato, la va a buscar Monteverde, va ahora Julio Díaz, ahí está Julio Díaz, el toque con Fran Vázquez, corta bien, ahora Morales, la saca Monteverde, la pelota le queda ahora para Mato, recupera Valentín, ahí está Valentín por la izquierda, aparece jugador Infante, ven Infante, tiene velocidad Infante, va Infante, 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 salió a chicar bien, el boletero Jacinto Canevaro, Morales, el toque ahora para Valentín, ahí está Valentín, la marca de Ayrton Romero, y Valentín con la pelota, quiere pasar, toca el balón, la puntea, y la echa fuera del terreno, hay un lateral para el elenco de la Aurora Chancaioin, comenta Cristel. Sí, vemos la, en el elenco de la Aurora, la dupla complementada de Infante con Valentín, que tuvieron una buena visión, pero el portero Jacinto Canevaro, salió, salió bien, y pues pudo rechazar el balón, y seguimos corriendo a toda la calle. Va sacando de manos, ahí Maguiña, el toque, va nuevamente Maguiña, toca ahora para Valentín, puede venir al centro de Valentín, va que es a la marca, ahí está sacándola, por el sector izquierdo no llega acá arriba, el lateral, ahora para el elenco de la Aurora Chancaioin, va a ir a buscarle al jugador Maguiña, también aparece Retamoso, deja su lugar Retamoso, ahora para Maguiña, Jesús Maguiña, por la banda de Oriente, ahí está el lateral a Retamoso, Maguiña la tiene, para Jesús Maguiña, la echa fuera del terreno, Maguiña se disculpa, el lateral corresponde ahora para la escuadra de Círculo Pampa Libre, la tiene Fran Vázquez, ahí está Fran Vázquez, viene buscando ahora para Cruces, va Cruces, el toque ahora para el jugador Vidal, la tiene el Chalo Vidal, cerca Vázquez, el balón para él, ahí está Fran Vázquez, nuevamente para Vidal, está Fran Vázquez, la echa arriba la área, saca ahí a media Monteverde, quería una chalaca, ahí el jugador Gianfranco Balbas, atente está el portero, el portero Julio Hidalgo que agarró, va Hidalgo, va sacando largo Hidalgo, aparece Carrión, va a ir a buscarla ahora, Retamoso, ahí está Retamoso, se le acomoda la pelota, ahora para la banda izquierda, viene saliendo el volante, el elenco de la unión de Chancayos, la pelota ahora para Morales, Morales para Monteverde, Monteverde viene jugando ahora con Valentín, la marca de Alexander Matos, este viene buscando ahora para Rey Retamoso, ahí está Retamoso, el toque ahora con Valentín, Valentín con Retamoso, ahí estaba Retamoso, corta bien ahora el Charo Vidal, el balón para Alexander Matos, viene cruzando la línea central, Matos para Julio Díaz, ahí está Julio Díaz, quiere pasar la marca del jugador Monteverde, viene tocando, saca ahora el jugador Rossi, le queda para Valentín, ahí está girando Valentín, la marca de Vázquez, falta, falta indica el árbitro, tiro libre para el elenco de la Aurora Chancayos, sobre el minuto 40 de la parte inicial, uno a uno el marcador, va a cobrar el Rick Restamoso, ahí está el balón, más atrás le dice el árbitro, va a cobrar Rick Restamoso, pide tranquilidad Héctor González a jugador de Díaz, va a darse la orden, ahí está Rick Restamoso, viene jugando, Restamoso, corta bien, ahora cruce, la saca Fran Vázquez, va a ir Maguillas, ahora por el balón Maguillas, la viene echando arriba Maguillas, para buscar ahora Infantes, ahí estaba atento, el portero Jacinto Canemaro, que agarró ese balón. Líder Deporte, amigas y amigos, en cuanto acabe el encuentro acá, el primer tiempo, ya también le damos pase a estudio para la pausa, y volvemos a dar toque al basbol, esto está interesante, 1 a 1 el escuadro, seguimos poniendo toda la cancha. Se viene Villar por la banda izquierda, la marca y la falta de Morales, indica el árbitro, tiro libre para la escuadra del Círculo, Pampa Libre, ahí está para cobrarla, a Villar le toca la pelota en la cabeza, y hace una exageración como si hubieran dado un pataón en la escanilla, ahí está, va a cobrarse el tiro libre para el elenco del Círculo Pampa Libre, frente a la pelota aparece el jugador Carrió, Andy Carrió, va a dar la orden del árbitro, central del encuentro Luis Jaimes, va a cobrar, ahí está, el tiro libre favorable para el elenco del Círculo Pampa Libre, le vamos arriba al área, ahí estaba atento el portero Julio Hidalgo, agarró ese balón, va Hidalgo, saca ahora con del árbitro, Luis Jaimes indica que no hay tiempo para más, se acabó la primera etapa, uno para el Aurora, se han caído, uno para Círculo, Pampa Libre los comentarios de Cristel de este primer tiempo. Sí, un partido parejo entre ambos equipos, el marcador lo refleja uno a uno, Círculo estuvo una ocasión más clara en este primer tiempo, pero vamos a ver porque vamos a faltar el segundo tiempo, y seguimos perdiendo toda la cancha. Así es, acabó la primera etapa, vamos a ir a estudio entonces para la pausa comercial, y retornamos para la parte complementaria, adelante, adelante estudios.